¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta tradear y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? ¡Ya lo sé! Pues, prepárate la p*** que te repario, porque... U7Buy llegó a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete, para vivir una noche con las mejores monedas de la zona. No te la puedes perder, hijo de ramil. Compra tus monedas en un 7Buy. Utiliza el código FRA para conseguir un 6% de descuento y llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review de Aljaber SBC en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy vamos a hablar de esta carta de Aljaber. Ya lo probamos durante 9 partidos, hizo 11 goles y 8 asistencias. Lo probamos, de hecho, junto a varias cartas que también se vienen sus reviews. Ledley King, Capdevila, Ginola y demás. Pero ahora toca hablar de este Aljaber, porque es el SBC del día de hoy. Un SBC que cuando se filtró, la verdad, no me parecía malo. O sea, me llamaba de cierta manera la atención. Porque creo que puede dar links a cartas en un futuro bastante buenas. Como por ejemplo, Talisca, Cristiano. Y no me refiero a Talisca de Oro o Cristiano If, sino a cartas que vayan a sacar esos jugadores en un futuro. Unos 77 de altura con este jugador. Un tipo de cuerpo promedio y 71 kilos de peso. Elevado a medio en índices de trabajo. Derecho, 4 skills, 4 de pierna mala. Posiciones delantero y MP, lo normal. Ya hablando de los rasgos, tenemos tiro libre potente y poca cosa más. Con una mejora decente respecto a la carta del Mundial. Con una subida en skills de 3 estrellas a 4 estrellas. Vamos a ver si vale o no vale la pena en FIFA 23 Ultimate Team. Me sorprende un poco el SBC del día de hoy por varias razones. Primero, la duración. La duración me gusta. El SBC en general no me parece mi SBC favorito. Pero la duración le agrega demasiado. O sea, durar 12 semanas, más de 80 días en SBC. Pues bueno, puede ayudar a que mucha gente se lo termine haciendo con repetidos o con lo que sea. O sea, cuesta 130, 140k y pide, si no me equivoco, pide media 86 de valoración en la plantilla. Con mínimo 2 jodres de 88 y un IF. O sea, no es la cosa más crafteable de la historia. No es que te pida 83 y 84, ¿no? Son medias altas al fin y al cabo. O sea, este jugador yo no lo haría de que... ¿Ocupas medias? Pues no sé si tengo una media 88 repetida. Es que prefiero mandarla en muchas otras cosas. Incluso un icono que en un Alhaber. Si lo estás buscando como eso, como una media. Porque no, no tiene tanto sentido. Pero, pero, eventualmente, si es que eres una persona que usa mucho FIFA, o sea, que juega mucho Ultimate Team. Pues tendrás una media repetida y no tendrás que SBC hacer. Y te puedes hacer Alhaber ahí. Yo creo que es el mayor pretexto para hacerlo. Porque fuera de ahí, les voy a ser honesto. No creo que mejore a delanteros que mucha gente de ustedes use. O sea, si se lo hacen, yo les voy a decir esto. Tomen en cuenta que es como para probar cartas. Porque si hablamos en un ámbito tryhard, en un ámbito competitivo, entre comillas. No estoy diciendo que van a jugar un quali con este jugador. No me estoy refiriendo a eso. Pero es en el sentido de que vaya a mejorar realmente, objetivamente, tu plantilla. Tu delantero centro. Es difícil. Si ya tienes cierto tiempo jugando. Es que un Gareth Bale SBC me gusta más de delantero. Incluso un Di María, que ya tiene bastante que salió. O un Politano. O sea, compararlo con cartas me parece bastante complicado con este Alhaber. Porque no es mejor que un Hugo Sánchez. No es mejor que esos tres que le pongo ahí como ejemplo. A ver, sí me gusta más que un Cristiano de Yves. Pero no sé que tanta gente use Cristiano de Yves. A no ser que, bueno, seas fan del bicho. Pues bueno, la verdad es que yo, si eres fan del bicho, no lo cambiaría por este Alhaber. Porque por algo lo usas. Y ya. O sea, cosas buenas que tiene la carta. Muy buen ritmo. Muy buena definición. La compostura 93 se nota mucho. Las reacciones de 93 se notan bastante bien. El tema del regate de la movilidad. Si jugaban en Next Gen, usaría rematador. Si jugaban en All Gen, usaría motor. El pase es meh. O sea, si tiene muchas asistencias también fue porque lo estuve combinando mucho con Ginola. En una 4-2-3-1 con Ginola MCO, Hal Haber delantero. Y también en una 4-4-2. Entonces, ahí se dieron, se repartieron asistencias. Pero no es porque tenga un pase excelente. Tampoco creo eso. El cabeceo es muy bueno, pero se desaprovecha un poco por la altura. El 1-77 va a ser que no gane mucho por arriba. Entonces, tampoco le veo tanto, 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 tanto sentido al cabeceo. No lo vas a encontrar mucho en corners o en centros random. Porque como les digo, la altura va a influir mucho. Y el tema de las mejoras. O sea, yo sé, estoy valorando ahorita una media 89. O sea, la plantilla que nos piden por una media 89 puede llegar a ser una media 91. Sí, puede ser. Pero no creo que termine mejorando pues eso a 91. Yo creo que se va a quedar en 90. Porque el equipo en el cual está basado este Hal Haber es en el Al-Gilal. Al-Gilal, no sé si se diga así. Van quintos en la liga de Arabia. Liga pues donde ahorita está jugando Cristiano Ronaldo. Que mucha gente deberá de estar siguiendo. Y es lo que quiero checar. El Al-Gilal, después de que ya empiecen a contar los partidos para las mejoras. Va a tener... Todos los partidos, de hecho, que van a tener, si no me equivoco, son fáciles. Solamente el último partido, que es en dos meses. Que es literal casi exactamente en dos meses. Es el 3 de mayo, si no me equivoco. Si es el 3 de mayo. Va a ser contra el equipo de Cristiano Ronaldo. Pero los demás partidos los veo de cierta manera asequibles. O sea, viendo la posición que tiene cada uno de sus rivales en la tabla. Pues yo no veo la liga de Arabia. Pero de cierta manera es probable que llegue a 91. Ahora, con 91 va a mejorar mucho a los delanteros. Pues a ver, tomemos en cuenta que cuando mejore uno o dos puntos, van a haber mejores delanteros todavía. Entonces, ni por el tema potencial, ni por nada, les diría es un SBC brutal. Tampoco. Es un SBC crafteable que te puedes hacer. Pero yo, personalmente, no te lo recomendaría. ¿Por qué? Pues porque hay otras cosas que te puedes hacer antes. Ya sea en este en preciso momento a WeGords. Ya sea en dos semanas a Depay. O en los próximos días a más SBCs. Y, pues no te cuento si capaz tienes ahí algún delantero que no has hecho. No sé, ven Yedder Potem. Me parece mejor también que este Alhaber. Y también está en SBC. Pero eso. O sea, es una carta que te puede rendir si te lo haces. Porque, pues a esta altura, y más con FUT Fantasy, se nota que EA quiere chetar más las cartas. Mejorar la curva del juego y el crecimiento de eso de las cartas. La mejora. Entonces, cada vez son mejores las cartas. Claro que es una carta usable. Y de cierta manera sorprendente. Si te quieres divertir, lo puedes hacer. Pero si hablamos del tema competitivo, objetivo, calidad, precio, etc. Se me complica un poco, la verdad. Contras con este jugador. Los links. Porque no le va a dar links a cartas más que a eso. Un cristiano, un talisca en un futuro. Porque, bueno, a lo largo de Irán tiene sus propios links. Entonces, no, ¿saben? ¿Me entienden? Las alternativas. Y el tiro lejano meh. Pero fuera de ahí, no le pongo más contras. Porque no es como que la agilidad se la note fea. O sea, no siento que sea un jugador tronco. El pase no es el mejor. Pero es como meh. El físico, pues de vez en cuando. De vez en cuando. Aguanta cargas. Entonces, eso es lo principal. Las alternativas. Yo creo que es la contra más grande, ¿no? Porque no es una mala carta. Por ejemplo, a mi parecer está al nivel de un crouch. Al nivel de crouch. Y eso que yo usaría más a crouch. Porque a mí me gusta más. Me llama más la atención. Me divierte más. Pero está al nivel de una carta como crouch. Así como dato curioso. A mi parecer, ¿no? No es mejor ni peor. Al venir de cuentas son estilos diferentes. Pero que valga o no vale la pena. Para mí el veredicto final es que no les recomendaría el SBC. Se lo pueden hacer en un futuro. Pero ahorita, no. La verdad es que no lo haría. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico a tu cerebro. Qué review, análisis o lo que sea. Y nada más. Les espero el apoyo. Y esto es yo todo. Soy Freafilter y nos vemos hasta la próxima. Chao.